Vamos a grabar un plazo de Cristo Tienes un amor, el corazón de Dios Lo que me sume a los niños Con falta de amor, al día de mi amor El amor, que me sirve en el cielo Es como un sentimiento que no creo en la vida Tienes un amor, que me sirve en el cielo Y todo este sufrimiento que no puedo eliminar Tienes un amor, que me sirve en el cielo Si no te digo pensar en mí Y no te dejes enamorando Para amarte y ser mi vida Tienes un amor, que me sirve en el cielo Y no te dejes enamorando Para amarte y ser mi vida Y no te dejes enamorando Lo que me sume a los niños Y no te dejes enamorando Y no te dejes enamorando Tienes un amor, que me sirve en el cielo Es como un sentimiento que no puedo olvidar Y no te dejes enamorando 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 El más sabroso El más sabroso ¡Soy guita! ¡Samos! ¡Gosta! 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 No hay ilumín A tu volver La tuya Yo, corazón herido Tu presión me ha perdido Meoto comprasa Tu amor Yo governmento mi amor Tu amor Amor, tengo tu yacero, que somos el dinero, que no puedo olvidar. Quiero que veo en mi pensamiento, que todo este sorprendedor, que no puedo olvidar. Y soy enamorado, solo vivo pensando en ti, que como el bebé es que va ligado, para amarte el vuelo. Y soy enamorado, solo vivo pensando en ti, que como el bebé es que va ligado, para amarte el vuelo. Y soy enamorado, solo vivo pensando en ti, que como el bebé es que va ligado, para amarte el vuelo. Gracias.